Tanto tienes, tanto vales Nadie me tomaba en cuenta Dije yo quiero ser alguien Por eso chambio macizo De niño perdí a mi padre Lo matan unos cobardes Viví las humillaciones Cuando vivíamos de pobres Aún recuerdo la cochera Donde dormíamos de noche Mi madrecita lloraba A todos nos abrazaba Yo me aguanté como un hombre Aprendí a usar el cerebro Y siempre he sido de huevos La química fue saliendo A cocinar fui aprendiendo Hoy paquetes van y vienen Las astillas van pa' afuera Los verdes vienen pa' dentro La química fue saliendo La química fue saliendo No nos confundan por menos No nos confundan por menos Aunque soy de corta edad No pueden contarme mucho Por lo que yo ya he vivido Cuando cae lluvia de tiro Al igual les contestamos Una vez me apuñalaron Tenían el pleito perdido Tranquilo yo me despido Con la mar y me estoy yendo No puedo perder el vuelo Porque mi tiempo es dinero Allá en fililla me vieron Mis negocios expandiendo Por hoy les digo hasta luego